buenos días mi gente hoy hoy es un día especial porque porque nos vamos de viaje a la isla de yeyu en estos momentos vamos de camino al aeropuerto de gimpo para tomar nuestro avión hacia la isla acompáñenme y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno mi gente, ahora sí ya llegamos Aquí en el hotel Más camas Este es el baño Bueno mi gente, ya segundo día ya A él nos acostamos un poco temprano porque El viaje fue un poquito cansón No era muy largo pero llegamos al aeropuerto Y luego tuvimos que manejar como una bari pico hacia acá Tuvimos que salir a buscar comillas Pero nada, la vista aquí es super bonita desde el hotel Y ahora vamos a salir a A empezar a visitar un poco de lugares Así que prepárense ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en esta cafetería Ahora vamos a tomar un café Y luego seguimos con nuestro viajecito Espero que les guste ¿Qué es lo que se pone en la casa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hayan la casa! ¡No hayan la casa! ¡No hayan la casa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.